Bueno, voy a guardar esto. Listo, muchachos. Entonces, seguimos. Sigue esto. Ya casi vamos. Y ya, pues, ya vamos a empezar en serio con la programación. Por ahora, esta semana es entender, el objetivo central es entender el proceso ideal. O sea, esta primera semana no es en sí de programación, sino de entendimiento de esta metodología. Porque, pues, uno no puede abordar código sin saber cómo solucionar problemas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de logros. Realmente, pues, ya lo que viene acá es lo de logros. Entonces, el logro viene ya, la parte de implementación, o sea, la parte de programación. Y, bueno, viene la parte de pruebas. Entonces, en esta etapa se implementa la solución en un lenguaje de programación. Y validamos, ejecutando pruebas en nuestro lenguaje de programación, pues, si la solución que nosotros propusimos es correcta o no. Se supone que si usted hizo pruebas de escritorio y estas se resultaron bien, no haría el problema en esta última etapa. Muy bien. Miren esto, por ejemplo. ¿Esta qué tipo de descripción es que ustedes ven aquí? ¿Qué tipo de descripción es? ¿En qué está escrito? ¿Ese es un pseudocódigo? Eso es un pseudocódigo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ya de aquí, cuando hemos realizado todo lo de ID, IDEA, ya pasamos a la L, pues, que es nuestra programación en un lenguaje Python. Entonces, ¿qué sucede con este pseudocódigo? Yo ya este segundo código, yo ya puedo, en Python, por ejemplo, programar lo siguiente. DEF, calcular IMC. El IMC me va a recibir un peso, el peso de la persona y la estatura, ¿correcto? Se me va a recibir ambas cosas. Listo. Y luego acá, seguimos con leer el peso, bueno, peso de estatura. Calculo el IMC, que sería igual a peso dividido la estatura del cuadrado, dividido la estatura del cuadrado. Bueno, cuando ya habamos Python, elevar, realmente se hace con dos asterisco. La multiplicación sencilla se hace así. Y elevar se hace así. Se hace de esta manera. Listo. Eh, chan, 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 chan. Listo. Y retorno. Bien. Bien. Esta no es la única manera de hacerlo. Esta no es la única manera de hacerlo. Este es con Python. Pero también podría ser la con C++, por ejemplo. Profe. Bien. Dígame. Disculpa, un momento. ¿Podría repetir, porfa, la parte que explicó lo de Python con los asteriscos que se me fue el audio? Doble asterisco es potenciación. Asterisco solo es multiplicación. Bueno. Double y calcular IMC. Por ejemplo, miren esto. Tiene este peso, tiene este estatura. Muy bien. Y acá, entonces, abro y cierro llaves. Acá sí me olvidó algo muy importante. Siempre me olvidé, los dos puntos. Entonces, por ejemplo, esto es C++. Miren acá. IMC es igual a peso dividido estatura por estatura. Lastimosamente allí no tenemos eso. Bien. Y ratón IMC punto y coma. Miren esto. ¿Ustedes qué diferencia ven entre este código y este código? ¿Ustedes qué ven allí? ¿Ustedes qué ven allí? Python es un poco más abreviada. ¿La diferencia es como de nomenclatura? ¿La sintaxis? ¿La sintaxis son más fáciles de entender? Sí. ¿La sintaxis de Python? ¿Profe? Exactamente. La sintaxis de Python es mucho más sencilla. Y, pues, ya a medida que ambas avanzando a diferentes lenguajes, pues, va viendo más, un poco más complejo. Entonces, por eso es que en este primer curso van a ver Python. Ya en los cursos siguientes van a ver si se van más Java. En Java el código es el mismo. En Java el código es el mismo. Van a ver CCHAR. En CCHAR es muy parecido a este. Entonces, ustedes van a empezar a ver este diferente tipo de soluciones. Pero, miren, hay algo que hay en común. El segundo código se escribe igual. Pero este segundo código yo fácilmente puedo pasar a cualquier tipo de lenguaje. Eso es como una de las ventajas que tiene la escritura de segundo código. Es una de las principales ventajas que tiene la escritura de segundo código. Entonces, eso es una de las cosas que yo quería mostrarles. Bien. No se preocupen aún por Python. Sencillamente miren cómo se escribe. ¿Listo? No se preocupen por lo que significa lo que estoy haciendo en estos momentos. Eso ya lo iremos abordando la otra semana. Ya se supone que después de la otra semana usted va a entender qué es esto. Usted va a entender qué es esto. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por ahora por esto. Sino que lo que quiero mostrar es que una vez que usted ya tenga el segundo código que hizo en la fase anterior, en algoritmo, pues, pasarlo al logo es muy sencillo. Bueno. Entonces, ya aquí, bueno, hicimos ideas. Explicamos logro, que es básicamente la implementación de lenguaje y las pruebas. Y que vamos a utilizar el lenguaje de programación, Python. ¿Qué ventajas tiene Python? Es simple. Es intuitivo. Intuitivo. Bueno, no sé si lo escribí bien. Y es ampliamente conocido. Por lo que ustedes encuentran bastante soporte conocido. Una página que yo les recomiendo como recurso externo a esto es la siguiente. Es la W3C. Acostúmense en el inglés. Es importante. W3C School. Es una escuela gratuita de lenguajes. Y, pues, aquí van a ver lenguajes que usted va a necesitar en fase 3, como HTML, CSS y JavaScript. O en fase 1, como Python. Entonces, learn Python. Y lo bueno es que este tutorial va, este tutorial va de lo más sencillo hasta lo más duro. Ustedes deberían de hacer hasta, creo que podrían hacer toda esta primera parte, todo el tutorial para el primer curso. Y, pues, de pronto, si usted ya sabe algo de lenguajes, pues, puede adelantarlo. Y, pues, realmente, pues, si ya usted conoce esto, pero realmente, pues, podría como sacarle más jugo a la situación. Me pueden preguntar cosas de acá, ningún problema. Entonces, este es un recurso recomendado. Lo voy a dejar acá en... Lo voy a dejar acá en el área comunicativa. Lo voy a dejar acá en el área comunicativa. Recuerden que tienen que darle chulo porque eso está configurado así. Les voy a poner aquí un enlace nuevo. ¿Qué sería como...? Voy a dejarlo como un blog de notas. Y lo voy a ir llenando. Entonces, eso sería enlaces útiles. Entonces, acá iría este primero, que sería el de curso de Python. Y una... Y lo que les recomendé la primera clase, que sería el curso aprendiendo. El curso aprendiendo a... Aprender útil para estudio virtual. Muy útil para verlo. Entonces, lo voy a dejar acá en una vez. Queda aquí. ¿Listo? Aprender es este. Entonces, ya saben, este curso también es gratuito. Se puede hacer gratis. Voy a dejar aquí la aclaración. Es incertificado. Muy bien. Entonces, aquí les dejo listo. Acuérdense de colocarle el chulito, ¿vale? Colóquenle el chulito porque no les molesta acá en el avance. Por eso es que coloqué solo un enlace. Recuerden, las clases grabadas están aquí. Serán enlaces útiles. Está en el área comunicativa, muchachos. Muy bien. Entonces, ya en esta parte, muchachos, ya nosotros estamos en lo previo de lo que es la programación ya en sí. Entonces, antes de salir a descanso, vamos a continuar por acá. Entonces, vamos a, ya vamos por el 11. Bueno, esperen yo una cosa. Profe, ahora me resuelve una duda del reto, por favor. El reto es un cuestionario. Sí, lo que pasa es que ahí me hablan del problema a solucionar y yo no veo planteamiento del problema. No, véanlo como genérico. Es un problema genérico, cualquier problema. O sea, aquí no estamos, en esta primera parte, solo enfoques en la tecnología. Cuando le hablan de un problema a solucionar y no le especifican qué problema es, es un problema cualquiera. O sea, es algo en general. No sé si eso resuelve la duda. Es algo en general. Pues es que básicamente me confundí en la pregunta. Sí, o sea, en esa pregunta si le hablan de un problema, hablan de un problema en general. O sea, cuando le dicen el problema y no está especificado, hablan de un problema en general. O sea, no se preocupe por esa parte. Eso es un problema en general, ¿vale? Eso es, y que usted lo piense aplicando esos conceptos a un problema que usted se represente, cualquiera. Bueno, entonces, ¿seguimos, muchachos? Entonces, ¿qué pasa? Me quedó un error en el enlace. ¿Cómo, cómo? En el enlace que colocó en áreas comunicativas alcanzó a quedar un error en el de arriba. Ah, quedó un puticoma. Quedó un puticoma, listo. No hay problema. Bueno, quedó un puticoma. Bueno. Entonces, acá ya corre el corazón. Entonces, listo. Ahí ya había de coger bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Ajá, aquí queda. Y aquí queda, listo. Bueno. Bueno, entonces, muchachos, recuerden de que en la última etapa, básicamente vamos a incrementarlo en el lenguaje de programación y se valida de acuerdo a un conjunto de pruebas. Entonces, acá, una vez que usted tenga su algoritmo, por ejemplo, el que dibujamos la anterior vez, por ejemplo, T, calcular IMC, entonces tengo el peso y la estatua. Muy bien. Entonces, recuerden, IMC es igual a peso dividido, estatura al cuadrado, como lo había dicho la anterior vez, y preso IMC. Muy bien. Este es su algoritmo. Ahora, después de ese algoritmo, ¿usted qué debería de hacer para probar que es correcto? ¿Usted qué creen que haría para decir que ese algoritmo es correcto? ¿Compilarlo? Una prueba de escritorio. Una prueba. No, pero la prueba de escritorio es sencilla. Porque la prueba de escritorio es desde acá. Eso es, viene de antes. Si yo sé que el IMC es peso sobre estatura al cuadrado, yo pongo un peso, por ejemplo, 100 kilogramos. Perfecto. Y la estatura en centímetros, por ejemplo, la persona es 1.7. ¿Cómo calcularía el IMC ahí? ¿Cómo se calcularía? ¿Cómo se calcularía ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer allí? ¿Y lavar la estatura? Exactamente. 100 dividido 1.7 al cuadrado. Eso es lo que uno hace. Entonces, aquí el IMC esperado sería 100 dividido 1.7 al cuadrado. Entonces, voy a usar Python para calcularlo. Lo bueno es que Python, una vez que uno lo tenga instalado, él tiene una cosolita. Me ayuda mucho. Entonces, 100 dividido 1.7 elevado al cuadrado. Entonces, me da 34.60. 34.6. Podemos ignorar el resto. Entonces, ¿usted qué haría acá? Usted sencillamente llama a la función, calcular IMC, y le envía estos parámetros. Peso 100 y la estatura 1.7 menos. ¿Usted qué esperaría de eso? ¿Qué esperaría de esto? ¿Cuánto haría de edad? 34.7. 34.6. Entonces, estos son las denominadas pruebas. Eso es lo que hablan allí. Una vez que usted tenga el algoritmo, estas serían las respectivas pruebas. ¿Y usted con quién contrasta esas pruebas? Con las realizadas en el escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Es probar el código a mano. Y oye lo que yo hice acá. Básicamente, la prueba de escritorio. Usted coloca lo que es esta parte de los datos, o sea, las entradas. Usted coloca valores de entradas y lo prueba. Entonces, podemos hacer otra prueba. Por ejemplo, estatura. Digamos 1.79. 1.79 pesos. Pongámosle 104.5. ¿Cuánto sería el IMC allí? En este caso. ¿Cuánto sería el IMC allí? El reto es hasta el domingo, muchachos. Hasta el domingo. Ya soporte, cierra la primera semana y solo deja entrar a la segunda. Entonces, no dejen que pase el domingo el rato. Ya soporte, o sea, como esto lo maneja soporte, ya se les cierra el primer módulo y se les abre el segundo. ¿Listo? Eso ya lo hacen los de soporte. Bueno, entonces, la estatura, ¿cuánto nos daría allí el IMC en ese caso? ¿Cuánto nos daría el IMC? Yo vendí la estufa y la dejé el salieron. Media hora la truta. Es. Es un mijo. ¿Cuánto da, muchachos? ¿Ese? ¿Será que ese es el problema? ¿Sí me escuchan? Sí, no, sí, sí, me graban. Sí, sí, sí. ¿Cuánto da? Bueno, lo voy a hacer yo entonces. 104.5 dividido 1.79 cuadrada. Da 32.61. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, esto, ¿uno cómo contrastaría esto acá? Prueba, prueba la función con esos datos. Eso es lo que uno hace. O sea, por eso es importante, por eso es importante uno hacer este proceso. 1.79. Muy bien, muchachos. Entonces, ya en esta parte, ya hemos hecho la implementación del algoritmo y las respectivas pruebas. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, pero... Bueno, de nuevo... ¿Dígame? Ah, bueno. De nuevo, muchachos. Entonces, les recuerdo la asistencia. Por favor, ingresar acá en el grupo donde dice asistencia, donde dice aquí registro de asistencia y aquí en la sesión de hoy. Listo, en la sesión de hoy. Eso se cierra a las dos. Por favor, no lo vayan a dejar para después. Las otras asistencias, pues, las he llevado yo mismo. No hay ningún problema. Pero, pues, bueno, esto fue algo que después, el miércoles les fue el plazo de una reunión y entonces ellos me indicaron que la asistencia debe registrarse de esta manera. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué más les puedo contar? Básicamente eso, recuerden... No, pero disculpe, ¿cómo es el proceso del paso de la asistencia? Aquí, en asistencia, aquí, en registro de asistencia, hace clic acá donde dice registrar asistencia y le pone presente. Listo. Entonces, bueno, muchachos, entonces, fórmonos un descansito de 10 minutos y volveríamos entonces a la humillez. Listo. Voy a dejar de grabar acá y a la humillez nos vemos, fórmonos este descansito de 10 minutos.